¿Realmente creen conocer totalmente a alguien? Piensen en sus conocidos, amigos o familia. ¿Realmente piensan conocerlos? Puedes haber compartido miles de experiencias con ellos, vivencias, la cotidianidad y situaciones problemáticas. Pero siempre a existir es el lado de su persona que nos es imposible de comprender. Es el lado que esconden, el lado egoísta, crudo y sincero. Es el lado que eventualmente sale a la luz. De repente nos muestran crueldad, egoísmo, avaricia. Nos demuestran que realmente no son las personas que queríamos conocer. Y la pregunta es, ¿podrías culparlos? Está en nuestro ADN de seres humanos ser egoístas. La vida empieza y termina en nosotros mismos. Podemos intentar ser caritativos o demostrar cariño, pero en el momento de la verdad, nuestros instintos más primitivos nos van a llevar a ponernos a nosotros primero. ¿Por qué estarían con una persona en el momento donde comienza a generarles rechazo? ¿Por qué se preocuparían por alguien como tú en el momento en que eso los perjudique o no les genere beneficio? ¿Por qué sufrirían por alguien más? Algo que a pesar de ser comprensible es triste. ¿Acaso podemos confiar en alguien sabiendo que no podemos conocerlo realmente? ¿Acaso siempre somos vulnerables a ser abandonados o traicionados? ¿Vale la pena crear vínculos y riarte de personas sabiendo que a la hora de la verdad solo puedes depender de vos mismo? ¿Acaso todos los seres humanos somos crueles, egoístas, avariciosos, sin remedio? El manga de Kaiji comienza mostrándonos un vacío. Todas las hazañas que presenciamos realizar a Kaiji parecen un vago recuerdo lejano. Luego del arco del pantano, Kaiji perdió todo el dinero que había ganado salvando a sus compañeros. Por eso, comenzó a vivir con Sakazaki, el cual recuperó a su familia luego volverse millonario gracias a Kaiji. Lo que al principio parecía una pequeña ayuda hasta que Kaiji conseguía trabajo, se convirtió en algo más largo. Siendo que Kaiji desperdicia sus días apostando en el casino, comiendo y durmiendo. Demostrando que sigue siendo el mismo vago de siempre. Esto preocupa realmente a Sakazaki, siendo que su hija está enamorada de Kaiji y tiene miedo de que ella termine casada con alguien como él. Es entonces cuando decide echar a Kaiji de su casa, diciéndole que en serio, no quisiera estar haciendo esto. Kaiji lo sacó del pozo profundo en el que cayó al ser abandonado por su familia. Le dio el empujón que necesitaba para recuperarse. Pero él ni siquiera intenta forzarse. Sakazaki sabe que él tiene un potencial enorme. Logró presenciarlo. Pero aún así, Kaiji continúa despreciando su vida con excusas y vagancias. Kaiji le dice que no tiene dinero. Y que es imposible construir una vida sin tenerlo. Sakazaki en ese momento se da cuenta de que Kaiji es basura. La espítome de la basura humana, como él lo llama. Solamente pone excusas y se queja, pero no intenta avanzar en la vida. No tiene vergüenza por aprovecharse de su dinero. No tiene ni el más mínimo honor. Aterrado porque este hombre termine casado con su hija y parasitándolo toda la vida, le ofrece una propuesta a Kaiji. 3 millones de yenes. Le dará eso y se irá de la casa. No solo eso, no volverá a hablar con nadie de su familia. Cortará cualquier tipo de relación con ellos. Esta propuesta genera algo en Kaiji. Sakazaki es el único amigo real que él alguna vez tuvo. Ambos salieron del ismo más profundo juntos y por su vagancia terminó destruyendo su relación. Haciendo que ahora le esté pagando únicamente para deshacerse de él. Por eso decide rechazar el pago. Poniendo primero su honor y su amistad con Sakazaki. Hasta que de repente, dos hombres vestidos de negro se acercan a la casa. Kaiji va a enfrentarlos y resultan ser sus dos amigos del underground. Miojima Eda. Los cuales ahora trabajan para un casino ilegal. Quieren ofrecerle a Kaiji una nueva oportunidad de dar vuelta a su vida. Ellos buscan estafar a su jefe, Muraoka. El cual hace apuestas arregladas. Y con ayuda de hacer trampo utilizándolos, logra ganarla a su rival y así consigue millones de yenes. Quieren estafarlo enviándole señales falsas y haciendo ganar a Kaiji. Por eso solicitan su ayuda y le dicen que con solo apostar unos millones de yenes podrá jugar una nueva oportunidad para Kaiji. Él relata cómo se siente como si su vida no esté yendo a ningún lado. Perdido la percepción del tiempo. No ambiciona nada ni busca un futuro. Se quedó estancado en un conformismo y vagancia peligroso. Por eso mismo busca apostar otra vez para sentirse vivo. Pero no cuenta con el dinero para hacerlo. La desesperación por sentirse vivo y volver a sus tiempos de gloria lo ciega. Y finalmente va a pedirle dinero a Sakazaki. Al decirle que nuevamente va a apostar Sakazaki se siente realmente decepcionado. Le dice que no tiene sentido. Si sigue apostando eventualmente va a perder. Tiene que saber cuándo parar. Ese momento para parar fue el pantano. Su gran victoria. Él tendría que haberse detenido ahí. Pero que ahora simplemente se deja llevar por las palabras lindas de sus amigos. Y predice que Kaiji simplemente caerá nuevamente. Como ya lo vimos hacer varias veces. Y termina diciéndole que su amistad terminó. Y que ni se le ocurra acercarse nuevamente. Ahora Kaiji realmente debe ganar. No solo por su futuro. Sino por su honor. Por su amistad con Sakazaki. Debe demostrarle su valor. Y recuperar su respeto. Si perdiera quedaría como un fracasado. Perdería su única amistad. Su dinero. Y terminaría en la calle totalmente solo. Sin nadie que lo ampare. Por eso debe conseguirlo. Debe ganar a toda costa. Pero a pesar de lo mucho que necesita el dinero. Le promete a sus amigos dividirlo en tres partes iguales. Demostrando que sigue aferrado a sus principios más básicos. Sigue confiando en las personas. Y pensando siempre en los demás. No importa todas las características negativas que tenga Kaiji. El poner a los demás sobre sí mismo. Es esa positiva que siempre mantiene. No importa que tan perjudicado salga. Una y otra vez. Finalmente el día llega. Comienza a apostar con el jefe de sus compañeros. Muraoka. Un tipo que ahora sabemos que es patético. Y depende siempre de los demás para conseguir lo que quieren. Comienza el juego en Majong. Un juego japonés es algo complicado de comprender. Básicamente en cada turno cada uno deberá descartar una ficha. Sin saber cuál es la que haría ganar al otro. Si descartan 16 fichas sin que ninguno de los dos gane. Empatan y pasan a la siguiente ronda. Donde la apuesta se duplica. El plan de Kaiji es dejarse perder o empatar varias veces. Para que Muraoka se confíe. Hasta que en el momento de la verdad. Su compañero le hará la seña correcta para triunfar. Mientras que su otro amigo le hará una seña falsa a Muraoka. Cuando comienzan a jugar. Kaiji gana las primeras rondas. Esto era intencional ya que Muraoka solía dejar a sus contrincantes ganar en las primeras rondas para que se confíen. Luego de ganar varias rondas. Kaiji es una actuación sobre querer irse y ya haber apostado suficiente. Haciendo que todos en la habitación se sorprendan súbitamente. Y Muraoka psicóticamente intente convencer a Kaiji para seguir apostando. Kaiji parece casi sorprendido por lo patético que es este hombre. Una persona que está dispuesta a pasar ridículo y humillarse a sí mismo únicamente por dinero. Luego de que vuelvan a jugar, el presidente manda a Miyoshi, el compañero de Kaiji que debería hacerle las señas, a comprar café. Demostrando que quizá esté consciente de que sus empleados están traicionándolo. Haciendo que Kaiji tenga que lograr aguantar hasta que vuelva su compañero sin su ayuda. Fracasando y quedándose con un mísero millón de dólares para seguir jugando. Es en su momento que alguien toca la puerta. Ni más ni menos que mi antagonista favorito de todo el manga y de la ficción. Con una presentación directa e impecable. Él entra a la habitación con dos mujeres, presumiblemente prostitutas o damas de compañía. Las cuales cargan sus dos maletines de dinero. Los cuales hasta se les dificulta levantarlos por la cantidad exorbitante de dinero que tienen adentro. Además de eso, entra insultando y humillando a Muraoka. El cual de hecho lo llama joven maestro. Como si estuviera en una posición muy superior a él. Rápidamente dándonos a entender que este personaje es un creído rico el cual se siente superior a todos los demás. Rodeado de mujeres y lujos. Además, su diseño es totalmente impecable y nos transmite todo sobre el personaje con una simple vista. Primero, está vestido de manera ridícula. Demostrando que desde que tiene uso de razón no tiene que preocuparse por su apariencia. O en tener una personalidad encantadora. Ya que siempre tuvo dinero y la gente lo quiere y respeta únicamente por eso. Sin importar su imagen. Pasando de eso, también mantiene una gran sonrisa maliciosa. Dando a entender su maldad constantemente. Por otro lado, tiene otro rasgo que le otorga falsedad. Sus lentes negros. Los cuales ocultan sus ojos. La ventana al alma de todas las personas. Y lo que nos hace leer de manera más simple las emociones ajenas. Los cuales hasta el mismo manga destaca que los usa incluso no estando al aire libre. Tratando de parecer cool de manera patética. Además de eso, tiene una enorme y redonda nariz. Lo cual lo hace parecer a alguien feo y además dándonos pistas de una futura revelación. Kaiji dice que parece como si tuviera la mentalidad de un niño de 10 años. Como que al tener tantos privilegios, nunca tuvo la necesidad de crecer. Este no quita los ojos de Kaiji apenas entrar. Y le dice que sabe quién es. Y que sabes que secretamente no es tan millonario como quiere hacerle parecer a Muraoka. Esto se presenta como una amenaza para Kaiji. Diciendo que si él lo quisiera, podría revelarle su secreto y perjudicarlo. Además de eso, no tiene ni idea de dónde conoce a este hombre. Planteándose miles de posibilidades, pero sin llegar nunca a una conclusión. Finalmente vuelven a jugar, esta vez con Mioji habiendo vuelto. Kaiji está tranquilo porque sabe que en el caso de haber algún problema, Mioji le podría decidir cómo solucionarlo con señas. Pero finalmente, Muraoka agarra una de sus fichas descartadas y declara ganar. Finalmente, haciendo que Kaiji pierda todo el dinero. El haber perdido únicamente porque su compañero se olvidó de hacer una seña, hace que una furia se despierta en Kaiji. Mioji era un inútil que le hizo perder. Perdió su oportunidad de dar vuelta su vida, de recuperar el honor que perdió, todo por culpa de su incompetencia. Quizás recordándole las otras veces donde confiar en gente incompetente le costó un gran precio. Es en ese momento donde Kaiji intenta convencer a Muraoka de seguir jugando y que luego él le devolvería el dinero, tratando nuevamente de hacerse pasar por millonario. Pero Muraoka lo rechaza, diciéndole que estaba empezando a sospechar de si realmente tenía tanto dinero como presume. A suya lo interrumpe y le dice a Kaiji que si quiere podría prestarle dinero, no habría problema ya que luego se lo devolvería. Pero en el caso de que no lo haga, tendrá que pagar lo que falte con su cuerpo. Kaiji interpreta esto como volver a trabajar en el underground, su peor pesadilla, tener que volver a ese agujero de desesperanza y sufrimiento. Muraoka le ofrece apostar los 40 millones que acaba de conseguir directamente. Kaiji acepta, aprovechando que podría hacer trampa con Myoshi y duplicar su amplio dinero. Su mente intenta nublarse, pero se tranquiliza. Se tranquiliza pensando en cómo superó todo hasta el momento, y que si no se relaja y toma buenas decisiones, volverá a ese infierno del que batalló tanto por salir. Justo cuando Myoshi le hace las señas, Kaiji se bloquea completamente por la presión, y su cabeza no logra procesarlas. Esto hace que Kaiji se frustre profundamente, y con desesperación intente comunicarle de manera sutil a su compañero que vuelva a hacer estas señas. Aunque finalmente logra salir de esta peligrosa situación, esto hace que reflexione sobre cómo anteriormente insultó a Myoshi por su error, pero ahora fue él el que cometió un error fatal. Es ahí que se avergüenza de no haber sido comprensible con él, y se da cuenta que los errores son algo natural, y que no lo justifica insultar tanto a su compañero. Una gran lección sobre liderazgo. Siempre hay que ser comprensible con aquellas personas que se equivocan, y forzarse por remediar la situación sin empeorarla, deligrando a alguien que se está esforzando por hacer lo mejor que puede. Y luego de eso, consigue una de las mejores manos del juego. Pero simplemente tendría que mostrarle su mano a Maeda, el encargado de darle las señas a Muraoka, para que de esta manera sepa cuál es la ficha que necesita, y le haga las señas erróneas a Muraoka para que se equivoque y haga ganar a Kaiji. Pero justo cuando está por mostrarle su mano, de repente lo ve. El rostro oscilante y malicioso de Yodou, esperando a que Kaiji cometa un error. Él podía ver eso mismo viniendo del rostro de Muraoka, la misma expresión de confianza y maldad que vio anteriormente con demonios como Tonegawa o Yodou. Esa expresión que vio justo antes de recibir las peores humillaciones y torturas que un ser humano podría experimentar. Kaiji no podía mostrarle su mano a Maeda. Simplemente no podía. Algo le gritaba con todas sus fuerzas que no lo haga o iba a terminar en el peor de los infiernos. Es entonces que comienza a reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué era lo que lo enervaba tanto? Es entonces que recuerda el momento donde fingió estar a punto de dejarla puesta atrás. En ese momento, logró ver una expresión de sorpresa y desesperación del presidente. Pero además, vio la de Miyoshi. Vio como él también temía por que Kaiji se vaya habiendo ganado dinero. Y luego evalúa. Acababa de perder dos veces seguidas por errores de Miyoshi y Maeda. Esto confirma el peor de los temores. ¿Lo estaban traicionando? Estas ratas lo estaban traicionando. Rápidamente saca ese pensamiento de su cabeza. Es imposible que eso pase. Después de todo, habían pasado por un infierno juntos trabajando en el underground. Por lo tanto, ellos nunca podrían... De repente, su mente le hace recordarlo. Recuerda aquella vez que fue traicionado por lo que él pensaba que eran sus compañeros y amigos. Cuando pudo ver la crueldad humana y egoísmo en su máximo esplendor. Ellos definitivamente estaban traicionando. Ese pensamiento que le recordaba que no podía confiar en nadie, que si no quería volver a estar impotente detrás de un vidrio observando a lo que él consideraba amigos, riéndose y aprovechándose de él, no podía confiar ni depender de nadie. Ellos estaban traicionándolo. De repente, una desesperación recorre su cuerpo. Ahora estaba solo. Antes se sentía protegido por Miyoshi Maeda, pero ahora siente como si estuviera en una habitación repleta de gente sedienta de su sangre. Una situación que solo imaginarla nos desespera a nosotros como espectadores. Nuevamente el universo recordándole que no puede depender de nadie, que nunca nadie le mostrará ningún tipo de consideración o afecto. Estás solo. Estas decenas son obras de arte porque nos demuestran lo mucho que Kaiji creció a lo largo de la serie. Aprendió de las traiciones y de sus fracasos. Por eso pudo detectar la trampa a tiempo para salvarse. Eso es lo que este arco representa. Kaiji sobreviviendo a base de todo lo que aprendió y a lo mucho que se desarrolló y sufrió a lo largo de su camino. Por eso mismo no se rinde y se dispone a conseguir un empate pasando las 16 rondas. Lográndolo y llevando a que la apuesta se duplique nuevamente. Haciendo que tenga que pedirle aún más dinero a Kazuya. El cual acepta pero no sin antes aclararle las consecuencias de perder de mejor manera. Él le cortará una por una todas las partes de su cuerpo. Utilizando esta ruleta. Kaiji queda totalmente shockeado. Incluso aunque sea mandado al underground encontraría una manera de salir. Siempre hay una solución. Pero si muere no hay nada que hacer. Es el final. Nada más que eso. Kaiji no puede procesar que la mente de un humano sea tan despiadada como para hacer algo tan monstruoso. Pero al recordar todas las atrocidades que presenció y vivió, se da cuenta. Este hombre que tenía frente a sus ojos era el hijo del demonio Yotou. De repente todo hace sentido. ¿Por qué desperdicia tanto dinero como si no le importara? ¿Y por qué tiene tanto dinero siendo tan joven? Él nunca se esforzó en lo más mínimo por conseguirlo. Es una persona que nació teniendo cantidad infinita de lo que la gente busca toda su vida. Lo que nosotros vimos que personas se sacrificaron, sufrieron y hasta murieron por conseguir. Él lo tuvo toda su vida y no le da la más mínima importancia. Todo lo contrario a Kaiji. Es entonces que la desesperación empieza a consumirlo. Pero aún así se calma e intenta tranquilizarse. Recuerda todas las hazañas increíbles que hizo, todo lo que aprendió. Y entonces se dispone a agarrar esta apuesta incluso sin cenar a sus amigos de su lado. Ellos lo traicionaron porque pensaban que Kaiji se había quedado con una gran cantidad de dinero ganado en el pantano. Cosa que sabemos que es mentira. Y Kaiji intenta explicárselo, pero no lleva a nada. Es entonces que vemos la reacción de Kazuya. El cual parece estar casi extasiado por escuchar esta discusión. Él dice cómo ama ver amistades siendo destruidas por malentendidos o pequeñeces. Y la idea de ellos arreglando sus problemas le resulta desagradable. Mantiene cómo la verdad del ser humano, sus verdaderas motivaciones y naturaleza se encuentran aquí, en esta violenta discusión. O sea, Kaiji está por comenzar a jugar y es entonces que viendo esta cámara a la esquina de la habitación, se le ocurre una idea que podría llevarlo a su victoria. Haciendo que vaya al baño para poder cumplirla y toma un adhesivo de este cartel. Vuelve a la habitación y finalmente comienzan a jugar. Es entonces que el manga nos traslada a la perspectiva de Muraboka. Cada una de las decisiones que tome podrían llevarlo a un gran desastre. Y eso lo desespera totalmente. Por primera vez en su vida estaba en una apuesta de verdad, donde solo podía valerse de sí mismo y no aprovechándose de los demás. Él toda su vida vio innecesario el hecho de esforzarse por lograr lo que quiere o ser moral. Siempre se aprovechó a otras personas para triunfar. Le copió a sus compañeros a lo largo de toda la escuela. Cuando tenía que ir a rendir sus exámenes a la universidad, les pagó a alguien para que vaya y los apruebe por él. Y a la hora de apostar, utilizó a sus empleados para hacer trampa y ganar. Eso llevó a que menosprecie y maltrata a los demás. Deja toda la responsabilidad a otras personas sobre su futuro y las maltrata si no la asumen o si cometen un error. Esto hace que despersonalice a los demás y los vea como simples herramientas. Hasta diciendo que nunca se casaría porque simplemente sería darle su dinero a otra persona que puede robarle y abandonarlo en cualquier momento. No siente afecto o cariño por literalmente nadie. Y ahora, por primera vez en su vida, únicamente podía valerse por sí mismo y la responsabilidad de ganar o perder quedaba únicamente en sus manos. Todo lo contrario a Kaiji. Una persona que siempre dependió de los demás y hasta les exigió que tomen control de su vida. Por eso, en esta batalla final, intenta desesperadamente buscar una salida fácil para solucionar la situación. Es en ese momento que Kaiji tiene que ir al baño y se lleva las fichas. Muraoka aprovecha rápidamente esta oportunidad y saca una foto de todas las fichas que todavía no se jugaron para así saber que las restantes serían las de Kaiji. Descubriendo así exactamente cuál ficha no tenía que descartar. Kaiji vuelve y sigue jugando, sin darse cuenta de que estaba en la boca del lobo. Muraoka tira una ficha a cualquiera sabiendo que daba igual porque ya sabía qué ficha necesitaba a Kaiji. Pero de repente, victoria. Kaiji grita la palabra Ron desesperadamente. Lo logró. Luego de tanto sufrimiento, logró ganar aprovechándose de todo lo que había aprendido a lo largo de la historia. Depender del mismo, la traición, la calma y la determinación. A pesar de haber sido abandonado y mandado a morir por las únicas personas en el mundo a las cuales podía confiar, finalmente sale victorioso. Derrotando a su antítesis, una persona que nunca mostró efecto por nadie y dejó la responsabilidad de su futuro en las manos de alguien más constantemente. Finalmente nos explican el plan que usó Kaiji. Él se dio cuenta de lo cobarde que es Muraoka y de que probablemente esté oscilante a encontrar una salida fácil. Por eso se aprovechó de eso y dejó un pedazo de cinta de sí a una de las fichas, haciéndola pasar por una pieza que no tiene dibujo en este juego. Y que así, al sacarle foto a todas las demás, tome por hecho que la ficha que necesitaba era una que en realidad no. Muraoka al perder literalmente se vea encima y comienza a suplicar y hasta amenazar para que le vuelvan el dinero. Diferente a todos los más antagonistas, los cuales mantenían su honor y convicciones incluso en la derrota, al momento de fracasar demuestra ser una patética excusa de ser humano que solo sabe quejarse y victimizarse. Hasta intenta que sus empleados paguen lo que perdió echándoles las culpas por su desgracia, como hizo toda su vida. Finalmente, Kazuya le hace una propuesta a Kaiji. Que apueste nuevamente, esta vez, contra él. Dando comienzo al mejor arco de todo Kaiji. Kaiji acepta la apuesta de inmediato, claramente volviendo a caer en el mismo horror que un día lo llevó a la ruina. Pero simplemente estaba cegado por la cantidad de dinero y por humillar al hijo de Yodou. Sería una venganza por todo lo que le hizo y recuperaría su honor. Kazuya lo lleva a un restaurante donde podrían comer antes de que la nueva apuesta comience. Un lugar que normalmente se usaría para que la gente de clase alta cene mientras miran un espectáculo macabro de tortura y muerte. Menciona como hay algunos que no querían presenciar este acto violento y se sientan de espalda al show. En un lugar que él llama el rincón de los hipócritas. Porque justo en el momento cúlmine de la tortura, donde la víctima está a punto de experimentar el dolor más grande que puede ser ejercido un ser humano. Ellos se dan vuelta con interés, extasiados por presenciar el show. Esto nos presenta el tema central de todo el arco. La crueldad humana. Esa verdad que se esconde dentro de todos nosotros y que ocultamos con mentiras y falsas apariencias. Ni siquiera siendo capaces nosotros mismos de saber hasta qué punto podemos llegar. Keiji está totalmente horrorizado por esto y le dice a Kazuya que es un monstruo por financiar y participar en tantas apuestas mortales y realizar torturas solo por su entretenimiento. Pero él rápidamente se justifica. Todas estas personas habían elegido participar. Le habían suplicado por la posibilidad de tener una apuesta donde puedan conseguir el dinero necesario para arreglar su vida, pero terminaron fracasando. Keiji aún así no lo entiende y le pregunta por qué hace esto, si además perderá dinero al financiar todas estas cosas, ese precioso dinero que tanto ama. Pensando que Kazuya es como todos los demás avariciosos monstruos que se encontró en su camino, dispuesto a humillarse y dañarse a sí mismos y a otras personas por mantener y ganar dinero. Pero Kazuya dice que le da igual, que ama gastar dinero, que siente una sensación de calma y satisfacción cuando lo hace. Y luego dice el cómo nadie puede entender, nadie, el cómo está sumergido en un profundo dolor. Durante toda su vida vivió debajo de la sombra de su padre, era como si la figura de su padre lo persiguiera a cualquier lado que fuera. Todos trataban de complacerlo, políticos, bandas criminales, gente de clase alta, gente de clase baja, todo el mundo. Todos le mostraron una imagen falsa a ellos mismos, una que lo complaciera para así poder aprovecharse de lo que tiene. Esto llevó a que él simplemente no pueda ver el corazón de las personas, sentía como si hubiera una niebla que no le permitía ver sus reales intenciones. Por lo tanto, nadie lo quería realmente. No formaba relaciones reales, no tenía amigos de verdad, todo se basaba en sus posesiones y en quién era su padre. Por eso se siente aislado, se siente solo. Su vida parece como si no tuviera rumbo, como si estuviera vagando una balsa en el mar sin ningún destino. Pero una balsa llena de alcohol, comida y mujeres hermosas. Tienen la intención de encontrar una mujer que lo ame, por ejemplo, y muchas mujeres intentan estar con él. Pero una noche, decidió tirar un pequeño rascadientes de oro a Lua en un millón de yenes mientras charlaba con ellas. Y todas se precipitaron contra el objeto, peleando por él desaforadamente, mostrándole la verdad, sus reales intenciones. De hecho, se lo regala a Kaiji, demostrando cómo no podría importarle menos de ese objeto, incluso con el increíble valor monetario que tiene. La profunda soledad de Kazuya lo llevó a la escritura, ya que si él publicara un libro, nadie lo compraría solamente por quien es él. La gente que lo disfrutaría lo haría de manera sincera. Por fin sería aceptado de una manera querido por sus talentos y no por su padre o sus posesiones. Kaiji, de hecho, lee uno de los libros que él escribió. La espada es más fuerte que el amor. La historia es simple. Un hombre millonario, dueño de un casino ilegal, se enamora de esta mujer e intenta conquistarla, regalándole joyas y dinero. Finalmente, la mujer le roba 50 millones de yenes, y lo utiliza para escaparse con este hombre del cual estaba enamorada. Él, con el corazón destrozado, logra capturarlos y recuperar el dinero, pero en vez de ejecutarlos directamente, prefiere experimentar con ellos. Ella había decidido abandonarlo y robarle solo por el amor que ella sentía por este hombre. Lo dejó de lado a él y a la gran cantidad de riquezas que habría podido conseguir si se casaban, únicamente por este hombre que ella dice amar. Así que quiere probar si este amor que ella siente era realmente tan fuerte. Los pone ambos dentro de una trampa y rápidamente les explica el juego. La trampa tenía 8 agujeros. Cada uno daba a una parte diferente del cuerpo. En cada turno, ellos deberían elegir dónde es colocada cada espada, hasta terminar con las 10. Cada uno de los agujeros tenía la posibilidad de tener una placa de metal. Solo 3 agujeros de todo el cuerpo no la tenían. Es entonces que comienzan a jugar. Ambos realmente se amaban. Así que el hombre le pide a la mujer que utilice su turno para apuñalarlo. Y le dice que la ama tanto que haría todo lo posible para salvarla, incluso arriesgando su vida. La espada da a una placa de metal, llevando el turno del hombre, donde nuevamente elige una de sus piernas. Es entonces que este impacta, perforando su piel y haciéndolo experimentar un dolor que no había sentido en toda su vida. En ese instante, todo su juego de hacerse el heroico y de recibir las espadas se desmorona. Él podría morir. Realmente podría morir. Es entonces que la mujer nuevamente elige clavarle una espada, pero de casualidad ésta da una placa metálica. El hombre intenta razonar con la mujer, diciéndole que todavía tiene las dos piernas y que podría recibir dos espadas sin ninguna posibilidad de muerte. Pero la mujer le argumenta el cómo había dicho que se iba a sacrificar por ella, y que además la perforación de la espada dejaría una cicatriz, haciéndola no poder volver a usar un traje de baño nunca más. Esto parece una frase estúpida, pero tiene un gran peso. Todos podemos preocuparnos por los demás, hasta esforzarnos por ellos o quejarnos si los discriminan, maltratan o dañan. Pero en el momento de que tenemos que sacrificar algo nuestro, somos perjudicados de la más mínima manera, esa preocupación por los demás parece desaparecer. Algo tan estúpido como no poder usar un traje de baño le preocupa más que la vida de la persona que supuestamente amaba. Al escuchar esto, el hombre usa su turno para clavar una de las espadas en la pierna de su amada, perforando y haciendo que grite de dolor y que ya no haya vuelta atrás. La mujer usa su turno para clavar la siguiente espada en el cuerpo del hombre, dando nuevamente con una placa, y que éste vuelva a clavarle otra espada en la pierna, nuevamente perforando. Luego de haber experimentado tal dolor, no podían razonar entre ellos, y finalmente lo entienden. Esto no era una prueba de amor y cooperación, era una batalla. Si uno lograba matar al otro, primero estaba salvado. Podría utilizar el resto de sus turnos en perforar su cadáver y gastar todas las espadas. Es entonces que la mujer le suplica a su captor que le permita utilizar dos espadas en un solo turno, de esta manera poder asesinar más rápido a su amado y ganar el juego. Okuna es su amor, se convirtió en nada cuando sus vidas se pusieron en juego, al punto de que ella suplique por la posibilidad de matar a su amado. Él lo permite, alegando que todavía sigue enamorado de ella, y que por eso no podía evitar querer darle una ventaja. Finalmente, una de las dos espadas perfora su cuerpo, y hace que quede en un estado crítico y que vaya a morir por seguro. Pero el captor le recuerda que el juego no terminó, todavía es el turno de su amado, y que ahora sí iba a ver la verdad. La verdad es si su amor era más fuerte que la espada, si aún después de ser dañado iba a controlar sus impulsos vengativos y no iba a intentar asesinar a su amada. Como el captor dice, ahora era cuando toda la capa de mentiras desaparece, y se ve la verdad que se esconde en el ser humano. Ella se desespera y comienza a robarle que por favor no lo haga, que daba igual. De todas maneras, iba a morir. ¿Por qué matarla a ella antes de eso? Le dice que es la persona que más ama en el mundo, y que realmente le hubiera gustado que ambos salgan vivos. Pero él no la escucha, y utiliza su turno en perforar su cuello con una sonrisa. Una sonrisa de crueldad, de satisfacción sincera. El amor que sentía se volvió un odio irracional y ferviente. Aún así, le quedaban seis agujeros donde solo uno tenía una placa de metal. Probabilísticamente hablando, era como tirar un dado, pero con la condición de que si salía un uno, ella moriría. Una posibilidad de uno entre seis por sobrevivir. Pero, el peor resultado posible. Como si fuera una justicia divina, la mujer saca ese infernal uno que acaba con su vida. Keiji se horroriza totalmente al terminar la historia, y le pregunta a Kazuya cómo su mente puede estar tan enferma y trastornada para inventarse esto. Pero Kazuya responde que no se lo inventó. La historia pasó en realidad, solo que cambió los nombres de los personajes. El captor era él, solo que según él, sus motivaciones no fueron tan profundas y simplemente experimentó con dos personas que se intentaron escapar con su dinero. Esto bien podría ser una mentira, como siempre hace, esconde su fragilidad y vulnerabilidad debajo de una apariencia. Quizá, de hecho, sí estaba enamorado de esa mujer, pero se lo ocultó a Keiji. Kazuya argumenta que lo presenció, que es verdad. A la hora de la verdad, todos los seres humanos demuestran cómo son realmente. Cuando se pone su vida en juego, son capaces de matar por su supervivencia. Todo lo que pudieran haber dicho o pensado antes de eso, se desmorona. Y dice que su historia es una crítica a las historias vacías de amor que son tan halagadas. Donde el amor se muestran pequeñas cosas todos los días. Él dice cómo ese tipo de historias le dan asco y le generan repulsión. Casi como si fuera una envidia. Como si él también le gustaría ser querido y aceptado por otras personas. Pero como nunca le sucedió, creó esta perspectiva de la vida donde nadie quiere a nadie realmente. Solo para sentir que no es el único que está sufriendo. Es entonces que Keiji le tira esto a la cara y le dice que no es así realmente. Y que es culpa de su perspectiva y odio por la vida. Pero él responde que no. Que realmente no. Que Keiji tendría que saber mejor que nadie. Que a la hora de la verdad, las personas en las que confías te decepcionan y traicionan. Es entonces que Keiji lo recuerda. La vez que fue traicionado por aquellas personas que él dio la vida por salvar. Y la vez que sus dos amigos más cercanos lo mandaron a la boca del lobo y desearon verlo morir. Únicamente por dinero y avaricia. Y por un segundo está por darle la razón a Kazuya. Y admitir que todos los seres humanos son egoístas y crueles en el fondo. Admitiendo que cada una de las veces que confió en otras personas fueron simplemente un acto estúpido e ingenuo. Pero de repente lo recuerda. Ishida, en sus últimos momentos, se esforzó lo máximo posible por lograr superar la apuesta a pesar de su debilidad. Y cuando decidió que no podía más, le dio el boleto a Keiji. No por él, sino por el bienestar de las personas que más quería. Eso le da la fuerza para decirle a Kazuya que no hay maldad dentro de todos los seres humanos. Hay personas que a la hora de la verdad hasta demuestran que son más honrables de lo que fueron toda su vida. Pensando en el caso de Toneawa, una persona que mantuvo sus convicciones y determinación incluso enfrentando a la muerte. Esto enfureza a Kazuya, no porque le esté llevando a la contraria, sino porque la posibilidad de que su perspectiva de vida esté errada lo aterra. Porque significaría que él fue el único que no pudo hacer una amistad real en toda su vida. Por eso le propone a Keiji poner a prueba sus perspectivas de vida con un experimento que llevaba tiempo queriendo realizar. Esta máquina que él dice que prueba la amistad de los seres humanos, que extrae la verdad que se encuentra dentro de ellos. Narra como una vez se topó con un hombre que tenía que pagar su deuda extrayendo su riñón, pero se le encuentra hepatitis B, bajando el precio del riñón significativamente y haciendo que tenga que trabajar bajo tierra 15 años para pagar por completo su deuda, además de dar su riñón. Es entonces que estos dos hombres, Chang y Mario, vienen para detener lo que está pasando, ofreciendo sus riñones para salvar a su amigo, terminando una disputa donde los tres discuten queriendo sacrificarse por sus amigos. Kazuya al ver esto queda impactado, y paga la deuda haciendo que ahora le deban a él, argumentando que quiere experimentar con su amistad. Es entonces que trajo a estas tres personas para probar su máquina con Keiji. El juego es simple, tendrán que pasar 16 rondas, donde en cada una el dinero que apostaron se duplica, llegando a un total de 100 millones de yenes. El juego consiste en que cada uno tendrá un cinturón que los dejará en su asiento. El salvador tendrá que tocar el botón cuando hayan pasado 30 segundos de empezar la ronda. Al tocarlo, se liberará y podrá tocar el botón final, que hace que pasen de ronda. Si no lo hace para cuando llegan al minuto, sus dos compañeros que no son salvadores morirán, haciendo que el casco los aplaste. El salvador es señalizado con una pequeña luz arriba del casco. El juego comienza con normalidad, pero a poco a poco se va complicando. En primer lugar, ellos tienen que contar los 30 segundos, haciendo que sus perspectivas del tiempo choquen. Además, nadie puede saber con seguridad si es el salvador, al menos que miren a sus compañeros. Por eso el de abajo y el de en medio la tienen más difícil, al no tener una vista de todos los participantes, como el de arriba de la escalera. Si alguno se equivoca y presiona el botón no siendo el salvador, bloqueará los cinturones, y ambos morirán. Además de todo esto, no pueden comunicarse para planear una estrategia por la fuerte música que suenan sus cascos. Por lo tanto, siempre se hace la sensación de pérdida de la percepción de la realidad. Aún así, logran elaborar una estrategia sin decir ni la más mínima palabra entre ellos, y avanzan rápidamente de rondas. Esto desespera a Kazuya. La posibilidad de que pasen el juego y Kaiji demuestre que su percepción de la realidad es cerrada lo agobia. Por eso, les cuenta la realidad de este juego. El que primero traiciona a los demás, gana. Si los dos que son salvadores mueren, el salvador se quedará con todo el dinero que haya en la mesa en ese momento y saldrá con vida, sin la necesidad de tener que partirlo en tres partes. Esto les genera la idea en la cabeza a los participantes de que cualquiera de los otros dos podría traicionarlos por avaricia. Pero esto no pasa. Continúan las rondas con normalidad, sin ni siquiera preocuparse por la información que Kazuya les dio. La mente de este antagonista simplemente no puede entenderlo en lo más mínimo, e interpreta que todos están esperando a que haya más dinero sobre la mesa para traicionar a sus amigos. Kaiji se ofende por este pensamiento que tuvo e insulta a Kazuya, pero él reacciona de manera extraña. Simplemente le apena que Kaiji se enoje con él, y le dice que esta es simplemente la manera en la que piensa y no está fingiendo. Durante toda su vida solo conoció gente avariciosa e interesada, por eso no puede entender la amistad. Podemos ver lo trastornada que está su mente debido a todas las experiencias que vivió. Pero cuanto más pasan las rondas, comienza a dudar. Realmente piensa que Kaiji puede tener razón, y esto lo desespera. No quiere que él esté en lo correcto. No quiere creer que hay gente que no es egoísta y avariciosa. Porque significaría que todas esas veces que las personas demostraron preocuparse únicamente por el dinero, como cuando tiró el rascadientes, no era por la verdad humana o algo así, sino que era por él, porque realmente no lo querían y nunca lo quisieron. Por eso decide hacer trampa, y hace que el cinturón de Mitsuyama no se libere por 20 segundos, haciendo que luego de pasarse ronda, sus compañeros imaginen que él pensó en traicionarlos y quedarse con el dinero por un instante. Algo que los aterraría y haría dudar constantemente, haciendo que el miedo se apodre de ellos. Pero nuevamente esto no pasa. A pesar de esto, le dicen a Mitsuyama que está bien. Que es normal, que todos pueden durar, y que aún así continuarán en el juego con normalidad. Mostrando que su amistad persevera, y aún así logran superar cada malentendido obstáculo. Algo que conmueve a Kaiji, pero también lo apena. Debido a que recuerda que durante toda su vida, nunca conoció personas así. Todas las personas por las que se preocupó y sacrificó, solo le demostraron ser basura inhumana egoísta. Lágrimas brotan por sus ojos al recordar todas esas traumáticas experiencias. Pero también son lágrimas de felicidad, porque por fin se da cuenta al ver a estos tres amigos que todavía queda esperanza en los seres humanos. Este arco funciona de manera tan genial, precisamente por eso. Kaiji tiene razones para creer que van a traicionarse entre sí. Pero se arraiga sus experiencias propias para creer que todavía queda esperanza en el ser humano. Y no solo hay maldad y egoísmo dentro de las personas. Pero a pesar de eso, realmente no podemos culpar a Kazuya por pensar de esta manera después de todo lo que vivió y presenció. Pero es más que eso. Kazuya no funciona también como un antagonista solo por tener traumas que lo llevan a pensar de esta manera. Sino que además existe la posibilidad de que tenga razón. Kumoto en este personaje plasmó una mentalidad que muchas personas tienen. Una perspectiva de vida que sinceramente no tengo la capacidad de tachar de equívoca. La idea de que el ser humano es malvado por naturaleza. Y que en el ambiente correcto o las circunstancias adecuadas son capaces de convertirse en monstruos carentes de cualquier tipo de empatía. Este debate que estos dos personajes ficticios están teniendo está lejos de ser algo trivial o exagerado. Grandes filósofos y sociólogos plantearon esta misma pregunta muchísimas veces. ¿Es el ser humano malvado por naturaleza? Para Hobbes, el que es considerado el fundador de la filosofía política moderna, era obvia la respuesta. El ser humano es egoísta. Su cuerpo los impulsa a realizar hasta los actos más monstruosos únicamente por su propio beneficio. Para él, las leyes, tanto legales como morales, son los que evitan que hagamos daño a otras personas. Y fueron creadas precisamente con ese propósito. Para limitarnos. En el ambiente correcto, en las circunstancias adecuadas, cuando hacer daño a otras personas está permitido, cuando no tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras acciones, el ser humano se transforma en un monstruo. La guerra es precisamente la prueba viva de todo lo que él aclama. En un contexto donde el asesinato y la tortura están permitidos, se ven las atrocidades más crudas y macabras que te podrías imaginar, saliendo de personas que hasta hace un tiempo se hacían llamar normales. Para Rousseau, la contraparte de Hobbes, el ser humano es empático por naturaleza. Hay una sensación primitiva que se activa cuando vemos a otra persona sufrir y es la sociedad lo que lo convierte en egoístas. En estos dos personajes ficticios, el autor planteó dos perspectivas totalmente diferentes sobre la naturaleza humana. Por eso, los planteamientos de este arco están lejos de ser algo ridículo o exagerado. El debate es si los seres humanos a la hora de la verdad, en el contexto necesario, en el momento indicado, son seres empáticos dispuestos a sacrificar su propio beneficio por la gente que quieren, o monstruos crueles, los cuales simplemente se ven dominados por su inenente crueldad y egoísmo. Volviendo a Kaiji, el manga nos deja en claro el valor que estas personas le dan al dinero, mostrando que realmente tienen más de una razón para traicionar a sus amigos. Zhang, por ejemplo, era el segundo hijo de una familia china cuando aún era vigente la ley del hijo único, haciendo que no sea registrado en el país y no pueda trabajar o casarse. Por eso, tuvieron que echarlo de la casa para que el gobierno chino no los descubra y los hagan pagar más de lo que generan únicamente por registrarlo. Eso llevó a que la vida de Zhang haya sido estar destinado a trabajar eternamente, trabajar sin un objetivo, sin un futuro, sin una esperanza. Esto lo apenaba. Él no quería pasar la vida sin ser nadie, ser como una roca insignificante, sin propósito ni significado. Él solo quería una vida normal, una vida normal como cualquier otro. El no nacer en una familia adinerada que pueda registrarlo pagando, lo condenó. Todo lo contrario a la suerte que tuvo Kazuya. Aprovechándose de las pocas oportunidades que le dio la vida, logró salir de China e ir a Japón. Fue ahí cuando conoció a Mitsuyama y éste le dio un empleo. De esa manera, nació su gran apego y respeto por sus dos amigos. Mario, en cambio, nació en un lugar de Filipinas. Su familia era tan excesivamente pobre que debían de recoger basura de una isla repleta de ella. La vida era totalmente desagradable y la comida escaseaba. Pero aún así, tiene un hermano, el cual era muy optimista y siempre pensaba en los demás. Mario consideraba esto estúpido y repetidamente le preguntaba por qué era así. ¿Qué estaba esperando? Y su hermano le contestaba que había un dios ahí arriba. Un dios que premiaba a la gente buena que siempre pensaban los demás. Una vez, conocieron a este anciano que siempre contaba historias sobre Japón a ellos y a otro chico, el cual siempre estaba deprimido y había perdido todo tipo de esperanza. Con el tiempo, él les reveló que tenía dinero escondido y que estaba pensando en dárselo a alguno de ellos dos para que hagan un viaje a Japón y consigan salir de este infierno. Pedro, el chico que antes estaba deprimido y no pensaba tener ningún tipo de esperanza, ahora encontraba algo nuevo por lo que luchar, algo que podría sacarlo del infierno que vive. Por eso, visitaba al anciano todos los días esperando conseguir la oportunidad. Pero finalmente, él le cuenta que va a dársela al hermano de Mario, haciendo que rompa en furia y lo mate intentando robar el dinero. Es ahí que llega el hermano de Mario y, tratando de pararlo, accidentalmente lo mata. Esto destruye por completo toda su mentalidad. Siempre intentó ser buena persona, siempre intentó dar lo mejor de él por el bienestar de los demás. Y ahora había matado a alguien. Pedro yacía muerto en el piso. Él quiso explicar el malentendido a la gente, pero su madre lo convenció de que no y que conserve el dinero, ya que nadie iba a creerles lo que pasó. Aceptó, pero la culpa lo carcomió completamente. Perdió total voluntad de seguir viviendo y comenzó a vagar sin rumbo. Hasta que un día murió asfixiado en basura debido a una avalancha. La persona que siempre buscó el bien para los demás, buscó ser amable, esperando ganarse el favor de Dios, incluso atrapado impotente en un infierno desesperanzador, murió aplastado en basura. Fue entonces que Mario utilizó el dinero que se había quedado para conseguir la oportunidad de salir de Filipinas y llegar a Japón, donde conoció a Mitsuyama y a Chang. Ambos tuvieron una vida condicionada por la pobreza, donde la desesperación y depresión los rodearon toda su vida. Y ahora tienen la posibilidad de ser millonarios y ganan este juego. Solo tenían que dejar morir a sus dos amigos. Por eso, ambos comienzan a dudar si hacerlo o no. Mario, por ejemplo, podría salvar a su madre del infierno que es vivir rodeada de basura rogando por un solo día más de vida. Y Chang podría finalmente significar algo para el mundo y quizás hasta reencontrarse con su familia que lo abandonó. Además de eso, los nervios hacen que se equivoquen múltiples veces y pongan en riesgo la vida de sus compañeros. Por eso, llegando a la terciada ronda, Chang se cuestiona si traicionara a sus amigos o no. 17 millones. Más dinero del que vio en toda su vida. Únicamente, para él. Si seguía jugando, si apretaba el botón, sus amigos podrían tener la posibilidad de traicionarlo con mucho más dinero sobre la mesa. Como una vez, pensaba falsamente que Mitsuyama había considerado. No solo eso, podrían equivocarse nuevamente y acabar con su vida involuntariamente, como Mario una vez casi hace. Por eso, simplemente no puede tocar el botón. Pero de repente, se da cuenta que él es el único capaz de controlar su vida. Y este juego lo estaba manipulando. Estaba teniendo una mentalidad avariciosa que gente como Kazuya tiene. Por eso, aprieta el botón. Apenas de hacerlo, se da vuelta e intenta animar a sus amigos a seguir jugando. Pero ellos le tienen miedo. Luego de presenciar, cómo consideró traicionarlos durante 15 segundos. Por eso, una tensión se genera en el aire. Lo que antes era una amistad, se virtó al punto que era seguro que el próximo que le toque iba a matarlos a los otros dos por avaricia y miedo. Es entonces que comienza la siguiente ronda. Y Kazuya narra el proceso donde se sortea quién será el salvador. Como una ruleta que decidirá cuál de los tres sobrevive. Ni siquiera considerando la posibilidad de que uno de ellos salve a sus amigos. Mario. Mario ahora es el salvador. El salvador rápidamente se libera, pero ni siquiera se levanta de su asiento. El miedo de que sus amigos lo traicionen lo inmoviliza. Era obvio. Cualquier persona con un poco de cerebro dejaría que mueran porque en la próxima ronda alguien lo dejaría morir a él. Simplemente no puede levantarse. Pero recuerda todos los momentos que vivieron juntos. Cómo Mitsuyama le dio trabajo y le permitió mejorar su vida, viniendo de Filipinas. Lo que le da la fuerza para pararse y acercarse al botón. Pero al ver el dinero sobre la mesa, un instinto lo carcome. 35 millones de yenes. Lo que toda persona en este mundo anhela frente a sus ojos. Incluso más dinero del que conseguiría si ganan de manera justa y reparten los 100 millones. El dinero que él buscó toda su vida. Lo que pudo haber salvado a su hermano. Lo que puede salvar a su madre. Por eso, simplemente, no puede apretar el botón. Un día, mientras vivía en Filipinas, en aquella infernal isla, encontró unas zapatillas de marca en la basura. Y decidió dárselas a su hermano, ya que sus zapatos estaban desgastados y rotos. Podría sentir el corte de la basura con cada paso que daba. Pero cuando se los ofrece, él no los acepta. Porque dice que le pertenecen a otra persona. Mario no lo entiende. Le dice que de todas maneras nunca va a conocerlo y jamás recuperará estos zapatos. Además, debe tener muchos zapatos así, porque nació con una mejor situación económica que ellos en la ruleta de la vida. Pero él lo rechaza nuevamente. Y dice que cargar con esos zapatos solo sería una vergüenza, sabiendo que no son suyos. Haciendo un paralelismo con el dinero que conseguiría Mario. No tiene sentido rodearse de lujo si carga con la muerte y vergüenza de haber matado a sus dos mejores amigos. Y termina diciéndole a Mario que cuando esté en duda de qué hacer, elija siempre hacer lo correcto. Porque para las personas pobres como ellos es importante mantener un buen corazón. Ya que es lo único que les da un poco de honor luego de humillarse activamente todos los días recogiendo basura de onda. Por eso Mario aprieta el botón, no dejándose consumir por el egoísmo y la avaricia recordando el consejo de su querido y desafortunado hermano. Esto desespera a Kazuya, al cual simplemente no puede entenderlo. Esto va en contra de todo lo que aprendió a lo largo de su vida sobre los humanos. Lo que hace que pierda todo tipo de motivación y ni siquiera intente manipularlos para que traicionen a sus amigos. Esto emociona a Kaiji porque le da la esperanza de que sí puede volver a confiar en las personas. Que sí existe gente que le es fiel a sus principios y a sus amigos a la hora de la verdad. Le da esperanza, más viendo que su antítesis, aquel que podía encontrar una explicación maquiavélica y egoísta a cada acción de los participantes, ahora parece rendido y desanimado, incluso para apretar el botón de dar comienzo a la ronda. Finalmente, la penúltima ronda empieza, siendo Metsuyama ahora el salvador. El mejor escenario posible, ya que se encuentra encima de todos los demás participantes y puede saber que es el salvador rápidamente. Disminuyendo la probabilidad de errores. Apenas se entera de que es el salvador, comienza a festejar algo que revive la voluntad de Katsuya. Y le dice a Kaiji que estos eran sus pensamientos más humanos. Cuando nadie podía escucharlo debido a la música, festeja ser el salvador y tener el destino de sus amigos en sus manos. Pero rápidamente comienza a gritar que va a salvarlos, destruyendo nuevamente las ilusiones de Katsuya. Pero de repente, algo. Escucha a Metsuyama decir, no hay ningún problema. El hijo del presidente le dice a Kaiji que suena como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que va a salvarlo. Pero que en realidad, a la hora de la verdad, no va a hacerlo. Kaiji le dice que se está proyectando, que está forzando su visión del mundo y que eso no pasará. Pero de repente, Metsuyama pronuncia otras palabras. Creo que todo está bien. Confirmando la teoría de Katsuya, de que cada vez se inclina más a darse cuenta de que hay más factores en juego de lo que podría pensar en un primer momento. Kaiji simplemente no quiere escuchar y está harto, pero Katsuya se lo explica. Al que har una ronda más, todavía existe la posibilidad de que alguno de los otros dos lo traicione. Algo que obviamente no va a pasar conociendo a sus amigos. Pero eso le entrega algo a Metsuyama. Una excusa. Algo para decirle a sí mismo que lo que está por hacer no es un acto tan monstruoso y justificar sus maquiavélicas acciones. Si no existiera esta mínima posibilidad, él estaría matando a sus amigos por dinero. Pero al existir la ínfima posibilidad de ser traicionado, puede utilizarlo como una excusa para hacer pasar su cruel asesinato como defensa propia. Justificando esos dos asesinatos a su conciencia y saliendo beneficiado. Su mente todavía tiene la necesidad de mentirse y crear una falsa moralidad, únicamente para hacer lo que le conviene. Pero Metsuyama contra todo pronóstico se levanta de la silla y va a salvar a sus compañeros, haciendo que Kaiji grite y se emocione. Justo antes de apretar el botón, le pide a Katsuya que le permita decir unas palabras. Le dice que es una mala persona. Una basura de ser humano sin remedio. Pero... Que no le importa. Aún así, no podía salvar a sus amigos. Y procede a arradillarse en el piso y pedirle perdón a sus compañeros. Mientras gritan en desesperación suplicando. Por favor, no te disculpes. Levántate y toca el botón. Algo que le recuerda a Kaiji esa vez que fue traicionado por sus compañeros y le suplicaba a Furuata que por favor no tenga el descaro de disculparse. Katsuya, queriendo disfrutar más de esto, como si fuera una especie de pornografía enferma para él, baja la música de sus cascos para que puedan escucharse entre sí, haciendo que Metsuyama comience a dar excusas sobre lo que hizo, diciendo que existe la posibilidad de que Chang lo traicione. Una clara mentira que se recita a sí mismo, haciendo que finalmente el tiempo termine. Justo cuando el tiempo termina, Metsuyama dice que un minuto era muy poco tiempo para pensar. Si le daban un poco más de tiempo, hubiera elegido la opción correcta. Por eso, Katsuya accede confiado y le da un minuto más para pensar sorprendentemente. Haciendo que Chang desesperadamente comience a explicarle que no iba a traicionarlo, que cuando él era un vagabundo, Metsuyama lo ayudó y le dio trabajo, que jamás sería tan desagradecido como para asesinarlo por dinero. Metsuyama le da la razón, pero le dice que aún así no puede, simplemente no puede, es demasiado débil como para hacerlo. Es simplemente su condición humana la cual le hace no poder hacerlo, es algo biológico que simplemente no puede controlar. El lado más egoísta y maquiavélico de su corazón no se lo permite. Es entonces que sus amigos comienzan a maldecirlo y a suplicarle que por favor no lo haga, haciendo que se ofenda y diga que también era culpa suya, que estuvieron indecisos todo el juego y nunca tomaron la decisión de traicionarlo, tratando desesperadamente de sacarse la culpa encima y seguir pensando que es una buena persona. De eso Katsuya le dio este minuto, porque quiere que demuestre su maldad y egoísmo que según él se esconden todas las personas, todo en frente de Kaiji. Finalmente, el tiempo termina, siendo que Chang y Mario supliquen por otra minuta. Katsuya nuevamente accede, pero esta vez es Metsuyama el que lo detiene y le dice que por favor continúe y deje de darles tiempo. Katsuya le dice que no va a hacerlo al menos que diga las palabras directamente. Metsuyama no puede hacerlo y sigue diciendo palabras como continuar con lo que sigue o terminar con esto, pero simplemente no puede pronunciar la palabra matar. Ante la queja y llanto de sus compañeros, él comienza a gritar que ganó. Ganó el juego. Que no tiene nada por lo que sentirse mal ya que es un ganador. Y les dice que por lo menos agradezcan que tuvo la esencia de pararse y pedirles perdón. Y finalmente le dice a Katsuya que los mate. El casco comienza a presionar sus cabezas lentamente mientras gritan y lloran en desesperación. Es entonces que Kaiji desesperado le roba el control a Katsuya para intentar parar su ejecución, pero necesita poner una contraseña de 8 dígitos. Comienza a suplicar a Katsuya que se la dé, pero él le dice que simplemente está actuando, que no estaba realmente preocupado por Chang y Mario. Pero Kaiji continúa insistiendo. Es entonces que Katsuya le plantea una posibilidad a Kaiji de manera burlesca, que si pagaba los 70 millones de Mitsuyama, lo salvaría. Es entonces que Kaiji se plantea realmente si hacerlo o no. Después de todo, recién acaba de conocerlos. Son extraños para él. No tiene sentido pagar tal cifra. Y reflexiona sobre cómo antes de la gran apuesta contra Murauka solo tenía 3 millones, que para él era una cantidad absurda. Pero ahora le pedían 70 millones, por dos extraños. Es entonces que reflexiona que Katsuya tiene razón, que la benevolencia humana es como un anciano caminando. Apenas le pongan un poco de peso encima, un pequeño sacrificio propio, ésta se desmorona, dándole la razón a Katsuya después de todo. El maquiavélico hijo del presidente sabe exactamente lo que va a pasar y espera la excusa de Kaiji sobre por qué no va a salvarlos. Dando exactamente en el clavo, ya que es eso lo que Kaiji está pensando. Él anteriormente había apostado. Ha apostado su vida y hasta perdió sus cuatro dedos entre muchísimas otras cosas. Y esa es la gracia de apostar. Puedes terminar en una situación idílica o en el peor de los infiernos. Sus compañeros habían muerto anteriormente, solo, por 10 millones. Por eso no puede salvarlos. Y les pide perdón. Y después de todo, tienen que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Pero de repente, siente como si algo lo poseyera y se da cuenta. Están muriendo. Hay gente muriendo. No puede ser tan estúpido. Tiene que salvarlos. Y pone el código en el control, resignándose a pagar 70 millones. Katsuya simplemente no puede creerlo y le pregunta desesperado por qué. Y tenía idea de cuánta cantidad eran 70 millones de yenes. Y Kaiji simplemente no puede reaccionar. Como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo que acaba de hacer. De hecho, cuando viene en Changi Mario a agradecerle, está totalmente desanimado. Como si se arrepintiera de la buena acción que acaba de cometer. Algo similar a aquella vez que se arrepintió de salvar a Ishida. Katsuya está totalmente sorprendido y se da cuenta de algo. Kaiji, en el fondo de su corazón, en la verdad de su ser, es una buena persona. No importa que tenga pensamientos lógicamente egoístas o avaros. En el fondo de su corazón, siempre hay algo que lo impulsa a hacer lo correcto. Una empatía que parece superior a su razonamiento como individuo. Y al lado maquiavélico de su corazón. O lo contrario a las demás personas que conoció en su vida, que en el momento de la verdad son egoístas y solo piensan en su bienestar. Y es entonces que reflexiona sobre aquella vez que fue traicionado y vio el egoísmo humano en su máximo esplendor. Un día estaba junto a sus compañeros de colegio en un bar acompañado por unas mujeres. No sabía si era la bebida o el ambiente de la situación, pero por primera vez se sintió querido y apreciado de manera genuina. Los llenó de lujos, mujeres, de todo lo que un hombre pueda desear únicamente para sentirse querido. Es en ese momento que una pandilla criminal le rompió en el lugar, queriendo secuestrarlo por ser el hijo de Yodou. Pero no sabían cómo se veía exactamente. Así que lo preguntaron. Kazuya sabía que esto podría llevarlo a una muerte segura incluso aunque su padre pague el dinero que pidan. Por primera vez en su vida estaba aterrorizado. Pero todavía había esperanza. Esos pandilleros no sabían quién era. Podían retrasarlos lo suficiente como para que los guardasparlas de T.I. vengan a ayudarlo. Pero de repente lo que él consideraba amigos y hasta las mujeres que lo acompañaba lo señalan. Delatándolo y enviándolo a morir únicamente por el miedo de que los pandilleros los torturen. La vida recordándole que nadie lo quiere realmente. Que en el fondo todas las personas que decían quererlo solo eran unos interesados. Eventualmente los guardias los salvarían de los pandilleros. Pero aún así nunca pudo volver a ver a sus amigos de la misma manera. Desde ese día nada volvió a ser igual. Y lo obsesionó con demostrar que todos los seres humanos son crueles cuando su vida corre peligro. Únicamente para no aceptar la realidad de que debido a su crueldad y personalidad desagradable. Ninguno de sus amigos nunca lo quiso realmente. Finalmente, Kaiji tiene que subirse al auto de Kazuya para dirigirse al lugar donde la apuesta se va a llevar a cabo. Mario y Chang le suplican a Kaiji que los deje acompañarlo. Después de todo acababa de salvar sus vidas. Pero Kaiji se niega. Esto debido a que ya no se permite a sí mismo confiar en otras personas después de todo lo que vivió. Y además, estas personas acababan de casi morir hace unos instantes. Iban a contagiarlo con su mala suerte y maldecirlo. El justo, cuando está por subir al auto, se da cuenta. Unas serpientes maliciosas que lo esperan dentro del auto oscilantes. Estaba cayendo en la boca del lobo. Si iba, iba a estar solo de vuelta en una habitación rodeada de gente sedienta de su sangre, como hace unas horas. Ya había experimentado esa desesperación. Por eso vuelve y le pide a Chang y a Mario que lo ayuden. Dándose cuenta de que por un segundo casi se convierte en el tipo de persona que Kazuya, Tonegawa, Yodou, Ichihou y Muraoka son. Tratando como basura a Chang y a Mario ahora que tiene dinero. Pero finalmente tomó la decisión correcta arraigándose a sus principios más básicos. Cuando suben al auto, Kazuya ve su amistad y la repudia. La repudia porque tiene envidia. No puede creer que estas dos personas vinieron desinteresadas a ayudar a Kaiji. Por eso intenta justificarlo con que tiene una especie de segunda intención o aboricia. Porque en toda su vida nunca le pasó algo así. Nunca tuvo gente que lo quiera y se preocupe por él desinteresadamente. Por eso su mente se niega a procesar que eso existe. Y jura que va a matarlos a los tres. Dándole aún más motivaciones y sentido a su odio por Kaiji. Justo cuando están por bajar al lugar, Kaiji nota algo extraño en las uñas de Kazuya. Casi como si tuviera una especie de superficie en sus dos uñas que tapa con manicura. Finalmente llegan al lugar donde la apuesta se va a llevar a cabo. Ven esta máquina. Madre Sophie, como Kazuya la llama. Donde Kaiji apostará los 400 millones que acaba de conseguir. La apuesta es simple. Un juego de póker con solo dos cartas. Cualquier carta inferior a 7 se considera una inferior. Y en el caso contrario, una superior. Esta pantalla dirá que cartas superiores o inferiores posee cada participante. Dándole información limitada al contrincante que puede usar a su ventaja o no. La única regla peculiar es que el 2, la peor carta del juego, solo le gana a las, la mejor carta del juego. Kazuya le cuenta que apostarán utilizando estos muñecos. El estimado que una persona genera la vida son 200 millones. Por eso, cada una de estas estatuas simboliza una vida. Kaiji comenzará con 2, ya que tiene 400 millones. Y Kazuya, como tiene 2 billones, comienza con 10. Chang y Mario le dicen a Kaiji que no participe. Que es inútil, que ya tiene suficiente dinero. Pero Kaiji le dice que esto es una señal de los cielos. Que estuvo teniendo muchísima suerte esta noche y que por eso mismo tiene que continuar. Mostrando su increíble inmadurez y ludopatía. Todavía no deja de cometer los mismos errores que una vez lo condenaron y lo hicieron vivir un infierno en vida. Kaiji nervioso espera ver que luces van a prenderse en la máquina cuando su rival agarre las cartas. Esas cartas que decidirán su destino. Y de repente, el peor resultado posible. Kazuya tiene 2 cartas superiores. Pero todavía hay una esperanza. Hizo una expresión de decepción cuando consiguió la segunda carta. Por lo tanto, quizá tiene una carta superior baja, como un 8 o un 9. Todo depende de lo que a Kaiji le toque. Recoge las cartas confiado debido a que confía en la idea de la suerte y el destino, pero... 2 y 4. 2 cartas inferiores. Toda su mentira ingenua se derrumba frente a sus ojos. Estaba totalmente indefenso contra las 2 superiores de Kazuya. Peor aún, luego de este turno tendría tan solo una vida. Estando al borde de perder todo lo que batalló tanto por conseguir. Pero aún así se tranquiliza. Si el destino no le está dando la victoria, él la conseguiría. Se la arrancaría de sus poderosas manos a base de su determinación. Tirando el 2 y milagrosamente ganando el alas de Kazuya. Pero aún así su miseria no termina. Consiguiendo otra carta inferior. Un 2. En su desesperación se frustra. Pero trata de tranquilizarse y comienza a considerar. ¿Por qué se deprimió Kazuya al ver la carta? Si hubiera sido un 9 o un 8, una de las cartas más débiles dentro de las altas, no se hubiera deprimido de esa manera. No hubiera puesto esa expresión. Por eso se da cuenta. Kazuya tenía otro as. Por eso se deprimió tanto. Tenía miedo de que Kaiji le diga que estaba haciendo trampa frente a la incomprensible suerte que tuvo. Y Kazuya no quería esto porque de alguna manera buscaba el respeto de Kaiji. Como si a pesar de decir que es basura, en el fondo sí lo ve como un igual en busca de su respeto. Kaiji logra conseguir otra victoria aprovechándose de eso. Tirando el 2 mientras que Kazuya lanzó su as. Finalmente consiguiendo igualársele en estatuas. Pero en la siguiente ronda, Kazuya juega con él, haciéndolo desperdiciar una carta superior. Con un simple pequeño acto, logra hacer que Kaiji caiga completamente en su trampa. Esto es un cachetazo de realidad para nuestro protagonista. Le recuerda que no está jugando frente a un simple niño rico. Es el hijo del demonio Yodou. Y en esta ronda, al igual que su padre en esa infernal noche, jugó con él y se burló en su cara. Luego de eso, simplemente procede a perder una y otra vez hasta que finalmente todas sus vidas se terminan. Es entonces que Kazuya le propone algo. Una manera de continuar jugando. Si apuesta su vida, le dará una nueva estatua. Una roja. Con esta, puede tratar de recuperarse y ganarle a pesar de la exorbitante ventaja que tiene. Pero si pierde, caerá desde lo más alto del edificio. Mario y Chang le suplican que no lo haga, que no caiga en el juego de Kazuya. Pero a Kaiji le quedaba aún un rey por jugar. Esto siguió su mente y lo incentivó a querer seguir jugando. Da un discurso de cómo se imagina su vida luego de haber perdido todo esto. Simplemente, a pesar de lo mucho que puede forzarse, jamás volvería a estar ni cerca de los 400 millones que consiguió. Estaría viviendo una vida gris, llena de trabajo sin sentido y no aspirando a nada como anteriormente. Por eso, finalmente decide arriesgar su vida y continuar jugando. Negándose a dejar de lado la ilusión de una vida repleta de lujos y sintiéndose lleno. Finalmente, apostando su vida y lanzando al rey. Arraigado a la misera esperanza de recuperarse y ganar los 2 billones de yenes. Pero, una suerte infernal. Kazuya tenía otro as guardado. Haciendo perder su única vida y que la mesa lo lleve lentamente hacia su muerte. Kazuya le explica que aún hay esperanza. Este botón sacaría una red. Si él tocaba el botón en el momento justo, la red pararía justo debajo de él y podría salvarse. Pero le dejan claro que esto era simplemente un instrumento para su entretenimiento sadista. Y que era casi imposible hacer que la red quede justo debajo suyo. Eiichi le dice que de todas maneras apretara el botón. Diciendo que ¿Quién no se aferraría a una esperanza incluso a una tan frágil e inocente como esta? La silla se da vuelta y se prepara para liberar su cinturón y hacerlo caer. Es entonces que con toda esta presión, Kaiji intenta apretar el botón. Esto me parece algo tan genial porque representa todo lo que estuve diciendo sobre Kaiji en los dos videos. Ese momento donde a pesar de estar pasando por una situación infernal, se relaja e intenta aferrarse a una mísera esperanza que espera que lo saque del abismo en el que se encuentra. Pero nuevamente es inútil. La red queda demasiado lejos de él. Pero aún así se determina a intentar chocar contra ella y cambiar su trayectoria haciendo que caiga de pie. Quizá quedaría lisiado pero tendría la posibilidad de vivir. Una determinación impresionante por el simple hecho de seguir vivo. Por momentos como estos amo tanto a Kaiji. Una carta de amor a la vida que nos dice que nunca perdamos la esperanza, no importa lo mal que estemos o lo imposible que sea nuestra situación. Pero finalmente el cinturón se suelta. Kaiji despierta y solo puede ver el rostro decepcionado de Kazuya. Como si estuviera triste. Decepcionado. No puede entender esta expresión y le pregunta qué pasó. ¿Por qué no cayó? Y Kazuya le responde que Shang y Mario ofrecieron sus vidas para que él pueda seguir jugando. Le rogaron para permitir que puedan ofrecerle sus vidas a Kaiji y hacer que continúe jugando. Hasta poniéndose los cascos de los que se habían liberado hace poco tiempo. Volviendo a pasar por ese infierno únicamente por él. A pesar de que ya sintieron cómo ese mismo casco los aplastaba poco a poco y acababa con sus vidas, se lo volvieron a colocar sin quejarse. Únicamente por Kaiji. Por hacerlo seguir con vida. Esto simplemente lo conmueve. Después de ver que a la hora de la verdad no existe nadie que se preocupe por él o le brinda amparo, finalmente lo consiguió. Tiene gente que le cuida las espaldas y que sacrificaría su vida por él. Este momento es tan significativo porque finalmente responde y llega a una conclusión sobre la problemática de este manga. Vale la pena confiar en las personas. Diciéndonos que nunca dejemos de ser buenas personas y de pensar en los demás porque la gente buena y de valor existe. Algún día vamos a encontrar a alguien que no tenga esa maldad en su corazón. Y a pesar de poder aprovecharse o poder dañarte, no lo van a hacer. Que nunca perdamos la esperanza de poder encontrar a las personas indicadas. En el caso de Kaiji una y otra vez lo traicionaron, decepcionaron y dañaron personas en las que confiaba. Pero ahora por primera vez, Chang y Mario a pesar de tener una excusa para no arriesgar sus vidas, siendo que hasta le advirtieron a Kaiji que no continúe con su juego y es una problemática totalmente ajena a ellos, aún así busca retribuirle lo que él hizo por ello. Kaiji podría haber dejado de ser tan empático con las personas. Y hasta incluso múltiples veces se vio tentado a hacerlo. Hasta he escuchado opiniones de espectadores de la serie diciendo que Kaiji era estúpido por confiar tanto en las personas y que nunca aprendía de su horror, viendo su empatía y honestidad como una falencia. Pero finalmente el manga le da la razón. La empatía es la esperanza de los seres humanos. Es lo que va a salvarnos de todos los actos crueles e inhumanos que suceden diariamente. Que nunca renunciemos a esa ilusión. Esto destruye totalmente a Kazuya. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas las cuales quieren a Kaiji sin ningún tipo de interés o malicia nunca aparecieron en su vida? Todo lo que tuvo fueron personas que a la hora de la verdad le mostraron desentendimiento y crueldad. Por eso siente una envidia profunda. A pesar de que Kaiji no tenga dinero y esté en una situación miserable, tenía lo único que a lo largo de su vida, no importa cuánto lo haya intentado, nunca consiguió. Gente que de verdad lo quiere. Por eso nuevamente nubla su cabeza con mentiras, diciendo que Chang y Mario apostaron sus vidas para quedarse con parte del dinero de Kaiji. Algo que en el fondo sabe que es mentira. Que en el fondo Kaiji tenía razón. Todavía hay esperanza en las personas. Todo esto genera un odio inconmensurable que hace que jure que va a matarlos a los tres en negación. Finalmente vuelven a jugar. A Kazuya le toca otra carta baja y a Kaiji una superior. Es entonces que una de las escenas más tensas de todo el manga se lleva a cabo. Kaiji pone una carta y apuesta sin dudarlo a las dos vidas de sus amigos. Kazuya puso la carta inferior, pero aún así se cuestiona si apostar o no. Por un segundo está a punto de hacerlo pensando que tiene doce vidas y que valía la pena arriesgarse un poco. Pero recuerda que Kaiji pagó millones para salvarlo. Es el típico fracasado que piensa siempre en los demás desde su perspectiva. Por eso nunca tiraría las dos vidas de sus amigos como si fueran nada. Luego de pensarlo un rato rechaza la apuesta. Pero Kaiji había tirado un dos. Kazuya simplemente no puede entenderlo. ¿Cómo apostó a las vidas de sus amigos que acababan de sacrificarse por él únicamente con un dos? Pero Kaiji le dice que no está siendo desagradecido. Que era todo lo contrario. Los tres estaban dispuestos a morir. Tenían un pacto de que si caían morirían los tres. Por eso no tenía miedo a sacrificar sus vidas como si fueran fichas en su juego. Según Kazuya, los tres son unos descelebrados. No muy diferente a los amantes que se suicidan juntos. Romantizando algo tan simple como la muerte y tiran sus vidas como si no valiera nada. No esperando o haciendo algo para que las cosas mejoren y únicamente refugiándose en el amor para no enfrentar sus problemas y desperdiciando literalmente su vida. Finalmente, Kaiji comienza a ganar una y otra vez, aprovechándose de las debilidades de Kazuya. Según él, al ser un niño rico que nunca enfrentó ningún problema, tiene una dificultad muy grande para ocultar sus emociones. Pero cuando Kaiji finalmente lo iguala y obtiene su misma cantidad de vidas, Kazuya de repente parece apagarse. Toda su motivación por ganarle desaparece por completo y simplemente está con una expresión de indiferencia. En los siguientes dos turnos, rechaza apostar sin ningún tipo de emoción, aún cuando tenía buenas cartas en la mesa. Kaiji finalmente tiene la ventaja con siete vidas, pero aún así, esto le preocupa. Ahora mismo ni siquiera puede entender a Kazuya de ninguna manera. No entiende sus emociones en lo más mínimo y por lo tanto no sabe qué trama. Vio su potencial anteriormente para atenderle trampas y triunfar, por eso lo enerva tanto su actitud. Hasta que la próxima ronda, Kazuya es algo extraño. Justo cuando estaba por tirar una carta, de repente utiliza su mano izquierda para agarrar otra. Como si estuviera duditativo y haya cambiado de opinión en el último momento. Kaiji no le da tanta importancia y tira su carta más alta, un 9. Seguro de que va a ganar. Y apuesta a sus dos estatuas. Es entonces que Kazuya apuesta 3, siguiendo el juego a Kaiji. Kaiji no puede creerlo. Era imposible que su rival tenga una carta superior a un 8. Y estaba totalmente seguro de que había tirado un inferior. Peor aún, si rechazaba la apuesta perdería su ventaja y estaría en una posición desfavorable y hasta catastrófica. Anteriormente, Kaiji tenía un problema para desligarse de sus expectativas iniciales, y hasta lo llevaban a negar la realidad y darse cuenta de las banderas rojas. Como aquella vez en el barco cuando perdió todas sus estrellas en negación. Pero ahora, mostrando madurez y su gran desarrollo a lo largo de la serie, rechaza la apuesta, dándose cuenta de manera efectiva de todas las obvias señales de que Kazuya iba a ganarle. Es entonces que un as. Kaiji no puede entenderlo. Si hubiera sido un 10, un 11 o hasta un 12, no sería tan enervante. Pero había algo extraño con esa carta. La expresión deprimente de Kazuya, con el movimiento de su mano izquierda. Algo estaba pasando. Es entonces que lo descubre. Estaba haciendo trampa. Kaiji busca por todos lados para poder comprender cómo lo estaba haciendo. Pero nada. Hasta que se da cuenta de un minúsculo agujero en la mesa. Kazuya, de alguna manera, lo estaba tocando para hacer trampa. Es entonces que, a tanto cabo, se da cuenta de que probablemente usted usando la extraña superficie que anteriormente tenían las uñas. Un plan perfecto que le brindaba una victoria segura ante Kaiji incluso si las cosas salían mal. Kaiji está desesperado. Eso significa de que no existe ninguna manera para él de ganar debido a que no tiene algo tan pequeño que logra alcanzar el agujero. Pero de repente, lo recuerda. Rascadientes que le regaló Kazuya. Podía abrirlo fácilmente valiéndose de eso. Mientras se acerca la herramienta al agujero, reza en el fondo de su corazón por que nada pase. Realmente no quería que Kazuya esté haciendo trampa porque era su única característica redimible. Podía llegar a ser una persona cruel que tortura a gente para su placer y entretenimiento. Pero por lo menos era justo con lo que prometía. Pero si estaba haciendo trampa, yo no había nada que lo distinga de un asesino en serie. Pero finalmente se abre el compartimiento secreto donde guardaba una gran cantidad de haces. Eso lo explica todo. Su movimiento de mano izquierda fue decidiendo hacer trampa en su último momento. Él no quería llegar a un punto tan patético, pero fue la desesperación y miedo lo que lo llevó a hacerlo. Los turnos donde perdió el interés eran porque se dio cuenta que tenía que recurrir a esto, perdiendo toda la emoción de vida o muerte que sintió con el juego. En el fondo, haciendo trampa, se sentía profundamente patético. Kazuya logra ver que Kaiji abrió el compartimiento por una luz que colocó secretamente. Y esto lo anima y recupera sus esperanzas de ganar de manera relativamente justa. Finalmente, ambos colocan sus cartas sobre la mesa. Y es Kazuya el que apuesta dos estatuas. Kaiji decide seguirle el juego. Llevando que Kazuya siga una y otra vez presionando a Kaiji para seguir apostando. Kaiji intenta impulsarlo a parar. Le dice que todas las reglas del juego, todo lo que sabían hasta el momento sobre él, fue destruido ahora que ambos estaban haciendo trampa. Así que si seguían apostando, era como si estuvieran en un tren descarrilado, que eventualmente terminaría una catástrofe para cualquiera de los dos. Pero Kazuya no lo escucha y continúa apostando hasta que finalmente obliga a Kaiji a apostar su propia vida. Kaiji en un principio lo duda, ya que hace unos momentos había estado a punto de morir. Entendió la desesperación que conlleva estar en sus últimos momentos intentando aferrarse a una pequeña esperanza de seguir con vida. ¿Podría irse y continuar viviendo? De hecho, Mario y Chang le dicen que lo más importante del mundo es seguir con vida. Pero Kaiji les dice que no. Lo más importante del mundo no es mantenerse con vida, sino que vivir. Kaiji recuerda la vida que tuvo antes de todo esto. De empleo a empleo, sin tener un solo centavo. Sin poder construir un futuro. Sin tener una manera de salir de su abismo más que las apuestas y la ludopatía. Él la describe como una vida seca. Y les dice que ellos deberían entenderlo mejor que nadie habiendo vivido lo que vivieron. Es entonces que le pregunta a Kazuya qué se siente tener dos billones de yenes. Y él le responde con total sinceridad. Es desolador. Es como si una hormiga tuviera un desierto de azúcar. Lo que cualquier otra hormiga solo podría soñar con tener, él lo tiene en una cantidad exorbitante. Nunca más podría saber si las demás hormigas lo siguen únicamente para aprovecharse de él para conseguir el dulce sabor del azúcar. Y además de eso, no pasa mucho tiempo hasta que el sabor se le hace poco a poco más amargo. Una vida sin sentido, motivación o significado. No pudiendo sentir el cariño humano. Kaiji burlonamente le dice que no estresa sus esperanzas tan rápido y apuesta a su propia vida. Pero Kazuya va un paso más lejos. Y apuesta otra estatua más. Kaiji le suplica que no lo haga. Le dice que esto era entre ellos dos. Y que no ponga a sus amigos en el medio ya que esto no iba a cambiar nada. Pero Kazuya estaba determinado. Iba a matarlos. Iba a matarlos a los tres. Kaiji se desespera. Ahora no era únicamente su propia vida la que estaba arriesgando, sino que también la de sus amigos. Las únicas personas que le mostraron cariño, afecto y preocupación en toda su vida. Kazuya le dice que no lo piense tanto. Después de todo, no tenía otra opción. Si rechazaba la apuesta, moriría. Siguiendo todavía con su mentalidad de que las personas a la hora de la verdad siempre se ponen a ellos mismos primero. Kazuya apostó porque finalmente iba a poder demostrar su punto. La persona que ejemplifica la bondad y empatía humana, Kaiji, apostando las vidas de sus compañeros para salvar la suya. Y finalmente muriendo. Arrepentido mientras sus amigos lo insultaban por haberlos metido en esto. Esperaba una discusión. Esperaba que Chang y Mario le supliquen por que se suicide y salve sus vidas. Peor aún, hasta sugiere que Kaiji estaba decidiendo a cuál de los dos no mataría. Como si a la hora de la verdad mostrara su favoritismo y menospreciara a uno de los dos. Cosa que anteriormente nos contarían que vivió. Como si tratara de replicar su trauma. Pero estos le ruegan a Kaiji que apueste sus vidas. Nunca podrían matarlo después de todo lo que hizo por ellos. Y le dicen que si las cosas van mal, iban a afrontarlo los tres juntos. Hasta las peores consecuencias. Kaiji se dirige a igualar la apuesta de Kazuya. Pero de repente, toma otra vida roja. Kazuya le suplica que no. Entiende que si Kaiji hace esto, lo está obligando a apostar su propia vida. Le dice que simplemente no es necesario. ¿Por qué quisiera verlo morir? Kaiji le dice que no es eso. Y nunca tendría un placer tan sádico como el suyo. Pero que es su culpa por estar poniendo las vidas de sus compañeros en juego. Que simplemente no puede permitirlo. Y pone la vida sobre la mesa. Kazuya está pasando por una desesperación inimaginable. Toda su vida fue protegido. Para él, el hambre, el conformismo y la llana idea de la muerte eran lejanas. Nunca sintió peligro ni preocupación porque toda su vida fue protegido y respaldado con los logros de su padre. Por eso mismo simplemente no puede apostar su vida. Pero hay algo. Kazuya es consciente de esto y está cansado de ser así de miserable. Un niño rico, malcriado, sin talento, que nunca logró nada en la vida. Por eso tiene la determinación necesaria para apostarla. Pero Kaiji lo interrumpe desesperadamente. Y le dice en llanto que no quiere que apueste su vida porque no quiere que Kazuya muera. Le dice que en todo este tiempo que compartió con él se dio cuenta que todos estos intentos desesperados por sentirse vivo y presenciar la verdad humana no eran más que un grito de ayuda. Que en el fondo lo único que quería era alguien que lo valore. Tener un vínculo real con alguien que realmente lo quiera. Kazuya no le cree. Después de todo, durante toda su vida nunca hubo nadie que quiera verlo vivo. Nadie jamás le mostró ningún tipo de afecto. Por eso quiere explicar la bondad de Kaiji con que únicamente estaba diciendo esto para que no acepte la apuesta y así ganar. Pero Kaiji se lo jura. Le jura que realmente no quiere verlo muerto. Y para convencerlo, le relata el valor de la carta que lanzó y de la carta que Kazuya también tiró. Pero está tan nervioso que únicamente puede expresarla con señas en las manos mientras tiembla y llora. Kaiji dio en el grano. Era exactamente la carta que Kazuya lanzó. Pero aún así, totalmente cegado. Igual a la apuesta. Totalmente seguro de que esta preocupación y afecto que le mostraba a Kaiji no era más que una apariencia para esconder su avaricia. Finalmente, al igualar su apuesta, Kaiji comienza a llorar y arrepentirse. Es entonces que Kazuya festeja y se burla en la cara de Kaiji, diciéndole que era obvio que eso de preocuparse por él era mentira y que ahora iba a enfrentar las consecuencias. Las consecuencias de subestimarlo y pensar que no sería capaz de apostar su propia vida. Los tres morirían sumergidos en una profunda desesperación y arrepentimiento. Esto lo dice mientras llora, porque aunque está seguro de que va a ganar, esto significa que nada de lo que Kaiji le dijo de querer verlo vivo era verdad. Y que la única vez que alguien se preocupó por él de manera sincera, sin buscar un beneficio, no era más que una mentira. Kaiji gana milagrosamente con un tres. Sin hacer trampa, previendo que Kazuya intentaría tirar un dos, teorizando que Kaiji lanzó un as. Mario y Chang festejan, pero Kaiji desesperadamente intenta ayudar a Kazuya, mientras que él simplemente no puede creerlo. Niega totalmente la realidad y le suplica por favor a Kaiji que lo ayude. La silla se da vuelta, generando que los lentes se le caigan. Finalmente, esa falsa imagen de superioridad que utilizaba para ocultar su vulnerabilidad se destruye, y nos lo muestran en su lado más patético y humano. Pero Kaiji lo intenta hacerse aferrar a una mísera esperanza como erizo toda su vida. Intenta convencerlo de que no se rinda, que todavía podía seguir con vida si liberaba la red con el botón en el momento justo. Pero Kazuya en total desesperación no puede reaccionar y únicamente grita, se queja y pide ayuda. Debido a que no tuvo la necesidad de valerse por sí mismo y desarrolló una determinación estoica como Kaiji. Ya que toda su vida fue protegido y fueron los demás y sus circunstancias las que decidieron su destino. Nunca desarrolló esa fuerza para hacerse cargo de su vida. Por eso, Kazuya le tiende el botón a Kaiji y le suplica que, por favor, aprete el botón por él, nuevamente tratando de dejar su destino en manos de otra persona de manera cobarde. Pero Kaiji simplemente no puede hacerlo. No podía tener la vida de otra persona en sus manos otra vez. Es entonces que le dice a Kaiji que era obvio. Que no lo estaba salvando porque deseaba verlo morir, porque lo odiaba igual que todas las personas que conoció en su vida. Y le dice en llanto que de todas las personas, de todas, pensó que por lo menos él iba a intentar salvarlo. Esto parece que lo dice referenciando algún tipo de amistad o cariño que se arrolló por Kaiji. Pero esto no es verdad. En realidad lo dice porque él presenció de primera mano el cómo el principal instinto de Kaiji es ayudar a los demás. Cuando su mente está en duda, su moralidad ingenua toma el control. Él es la representación de la bondad y empatía humana. Y aún así, aún así lo odia y quiere verlo morir desde su perspectiva. Es entonces que Kaiji acepta, tomando la vida de Kazuya en sus manos y con toda su determinación intenta salvar su vida. Pero falla. Es entonces que Kazuya desesperado empieza a gritar que lo hizo a propósito. Que se distrajo mirando el dinero que acababa de ganar y que por eso mismo falló. Porque nos demuestra lo trastornada que está su perspectiva de la vida. Realmente no puede procesar que existe gente que no sea avariciosa y egoísta, porque durante toda su vida es lo único que vio salir de un ser humano. Finalmente, Kaiji y Mario Chang se van, mientras él queda esperando su inevitable muerte. Es entonces que reflexiona sobre su vida. Por primera vez, se cuestiona a sí mismo. Recuerda el momento que lo empezó todo, donde todo su sufrimiento y soledad comenzó. La serie nos remonta a la infancia de Kazuya, cuando vivía feliz con su padre, su hermano y su madre, Sophie. El mismo nombre que posteriormente le pondría a su máquina despiadada. Lo muestra jugando con este juguete que posteriormente lo inspiraría para una de sus torturas. En un principio pensé que él jugando con este juguete simbolizaría el cómo Yodou le inculcó sus pensamientos sobre la falta de empatía desde una corta edad. Pero de hecho, este mismo demonio dice que ese no parece un juguete adecuado para un niño. Esto nos demuestra que quizás su sadismo es algo que lo acompañó desde siempre. Una maldad inherente que carga desde que nació, más allá de su necesidad de ver a la verdad humana o su crianza. Un día, mientras andaba jugando con este mismo juguete, logra ganar, haciendo que su madre lo felicite desde la lejanía. Justo en ese momento, hay un choque en el barco y su hermano cae, provocando que su madre nace esperadamente para rescatarlo y cuidar de él. Pero luego de 10 minutos, se dan cuenta de que Kazuya también cayó. Cuando finalmente uno de los empleados de Yodou lo sacó del agua, algo cambió dentro del niño. Puede ser que nadie más lo haya visto, pero en ese momento su madre lo estaba viendo. Notó que se cayó, pero no decidió ayudarlo. Prefirió nadar desesperadamente para salvar a su hermano. Esto simplemente fue un malentendido, ya que su madre estaba viendo el espejo, no a Kazuya, y la seña iba dirigida a su hermano, no a él. Después de todo, su madre ni siquiera lo había visto caer. Pero sin poder aclarar este malentendido, su madre años después moriría en un trágico accidente. Esto le inculcó la creencia de que en el fondo nadie lo quiere, y que a la hora de la verdad, siempre lo despreciarán. Dejó de permitirse creer en las personas y tener afecto o empatía por ellas. Simplemente incrementó su odio por el mundo y su soledad. Incluso hasta su padre siempre prefirió a su hermano, y lo vio como alguien más talentoso. Cualquiera de lo que él consideraba amigos, también le demostró que su bienestar no les importa. Toda su vida fue despreciado, fue odiado, y nadie lo valoró realmente. Al final, ¿qué clase de vida tuvo? ¿Qué clase de vida fue esta? ¿Qué había hecho todo este tiempo? Por primera vez, logra ver que había algo mal con su vida. Deja de ignorarlo y vivir en la mentira de que todo el mundo es cruel, luego de ver la bondad de primera mano por parte de Kaiji. El primer paso para solucionar tus problemas. Aceptar que existen. Finalmente, Kaiji logra salvarlo con ayuda de Chang y Mario. Por primera vez, alguien le muestra afecto y preocupación. Le da una oportunidad. Una oportunidad de pude ver el interior de tu mente. Tu alma, tu debilidad y tus errores. Y realmente pienso que puedes cambiar. Que todavía hay esperanza para una persona como tú. Culminando con el desarrollo del mejor antagonista que haya visto alguna vez. El manga de Kaiji es una obra maestra. Cuestiona lo más profundo de la psicología humana y nos plantea que no hay esperanza en ninguno de nosotros. Que en el fondo de nuestro corazón solo encontraremos egoísmo y crueldad. Todo representado por Kazuya. Una persona nihilista que perdió la esperanza de ser querido y valorado y simplemente se la pasa calmando su dolor con lujos, mujeres y crueles torturas. Pero finalmente nos demuestra que existen personas de valor, personas que a la hora de la verdad te retribuirán lo que hiciste por ellos. Y te demostrarán que lo que considerabas ingenuos e inútiles esfuerzos eran más valiosos de lo que pensabas. Un manga que nos demuestra que a pesar de nuestras malas experiencias, de haber sido traicionados, maltratados y usados, vale la pena confiar en las personas. Que nunca debemos resignar esa esperanza.